Hoy en día el PC gaming ha crecido muchísimo. Esto no es un secreto. Los avances en cuanto a videojuegos y gráficos han sido enormes, pero todo esto no sería posible de no ser por grandes nombres de la industria. Intel, AMD, ATI y el protagonista de este video, NVIDIA. La compañía número 1 de tarjetas gráficas a nivel internacional. Y aunque no siempre fue así, en este video repasaremos la historia del gigante verde y su evolución a lo largo de los años. Sin más relleno, comencemos. Corrían inicios de los años 90. La Super Nintendo y la Sega Genesis eran un rotundo éxito. Había juegos en PC, claro que sí, pero nada que pudiese competir contra Mario y Sonic. Aquí es donde entra un joven programador, John Carmack. Pero, ¿qué tiene que ver este señor con todo esto? Demasiado diría yo, ya que ese mismo año, ID Software encabezada por John Carmack y John Romero lanzarían Doom, el título que marcaría un antes y un después en la historia de los videojuegos y el PC gaming. Pero también despertaría otro gran interés en muchos usuarios, los gráficos en 3D. Aquí es donde nuestra historia comienza. NVIDIA Corporation fue fundada en 1993 de la mano de Jenshun Wang, Jensen para los cuates, Chris Malakowski y Curtis Prim con la visión de que el futuro de la informática estaba en los gráficos. Y con el lanzamiento de un clásico juego de matar demonios ese mismo año, el camino estaba claro. La multimedia y el gaming eran la clave. La competencia en esos años era enorme. Muchas compañías distintas querían su parte del pastel. Entre estas destacaban la experimentada ATI y posteriormente la pionera 3DFX. Pero lo que ayudaría a NVIDIA a poder despegar sería su asociación con CGS Thompson Microelectronics para la fabricación de un chip de aceleración gráfica. Cabe destacar que Diamond Multimedia Systems estaría involucrada con la instalación de dichos chips. Ya en el año 1995 lanzarían su primer producto, NVIDIA NB1, que se comercializaría con el nombre de Diamond Edge 3D. Esta era una tarjeta PCI que podía ejecutar gráficos en 2D y 3D con colores de 16 bits, además de poder procesar audio. En cuanto a ventas fue un éxito moderado, principalmente por su elevado precio, pero aún así logró llamar la atención de SEGA, la cual adaptaría Virtua Fighter a PC a PC con gráficos NVIDIA. Uno de los primeros juegos realmente en 3D, lo que sorprendería a mucha gente de la época. También cabe destacar que NVIDIA NB1 fue incluida en la SEGA Saturn, la quinta consola de sobremesa de SEGA, la cual fue todo un fracaso. Pero bueno, esa es otra historia. Posteriormente, en el año 1996, NVIDIA presentaría sus primeros controladores para usar la nueva API de Microsoft, DirectX. Una gran decisión, ya que a largo plazo esta se convertiría en la API más usada por la mayoría de usuarios y desarrolladores del medio de los videojuegos. Si eres jugador de PC como yo, es muy probable que sepas de lo que estoy hablando, o mínimo conozcas su logo. Volviendo a NVIDIA, en el año 1997 la empresa tendría su primer gran éxito. RIVA 128, el primer procesador 3D de 128 bits del mundo, que en tan solo cuatro meses vendería un millón de unidades. Principalmente por sus nuevas tecnologías, la inclusión de DirectX y un buen rendimiento tanto en 2D como en 3D. Algo que sonará normal en esta época, pero que era muy poco común en ese entonces, ya que la mayoría de tarjetas eran únicamente 2D o únicamente 3D. También cabe destacar que su mayor competencia fue la Voodoo Graphics de 3DFX. Una tarjeta solo 3D, pero que gobernaría el mercado en ese entonces. Ya en el año 1998 NVIDIA se asociaría con TSMC para la fabricación de chips y componentes. Una alianza que duraría muchos años y que le ayudaría a NVIDIA a mejorar su producción y presencia en el mercado. Ese mismo año también saldría RIVA 128CX, una versión mejorada y más potente de la RIVA 128, para que tiempo después saliera la RIVA TNT, la sucesora de estas dos y el primer procesador 3D de texturas múltiples. Después de todo esto, NVIDIA daría otro salto importante, ya que en 1999 inventarían la GPU tal y como la conocemos hoy en día. Un hecho importante no solo para la historia de NVIDIA, sino que también para la industria en general. Además, ese mismo año el Gigante Verde lanzaría dos productos importantes. La famosa GeForce 256 que sería un éxito para la compañía y la primera GPU cuadro para gráficos profesionales. Con la salida de estos productos también nacerían las dos marcas más importantes de NVIDIA, la más popular GeForce enfocada al entretenimiento y el gaming, y la línea 4 para los profesionales y diseñadores de la industria. A inicios del nuevo milenio, NVIDIA lanzaría su próxima generación de GPUs, GeForce 2, las cuales serían un gran éxito en ventas y en avances tecnológicos, incluso teniendo la primera GPU para equipos portátiles. Debido a este gran éxito también cerrarían un contrato con Microsoft para el desarrollo y producción de GPUs para la primera Xbox, la cual todavía se encontraba en desarrollo. Pero las cosas no terminarían ahí, ya que a finales de ese mismo año, NVIDIA compraría 3D-FX, la que fue su mayor competidora y la pionera de tecnología gráfica. En resumen, fue un gran año para NVIDIA. A partir de aquí, la compañía no haría más que crecer, al punto de ser el titán que es hoy. Claro que pasaron cosas de por medio, pero no quiero alargar más la duración de este video, así que abarcaré estos hechos en una segunda parte, la cual saldrá en base al apoyo que tenga esta. Así que si quieren seguir con la historia de NVIDIA, les agradecería muchísimo que apoyaran y compartieran este video. De todas maneras, tengo planeada una serie de videos para abarcar la historia de otras compañías, así que esto solo está comenzando. Agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video y sin mucho más que decir, me despido deseándoles un gran inicio de año y un muy buen día, tarde o noche lo que proceda. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!